¡Mmm! ¡Debe estar muy rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! 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 ¡Me ha gustado mucho! ¡Estoy llenísimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto pesa! ¿Me hayas dicho algo? ¿Creí que habías hablado tú? ¿Qué es lo que pesa tanto? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Se está moviendo la piedra! ¿Quién me está molestando? ¿Esta pata andormido? ¿Qué hice que tan raro es eso? ¡No le he visto nunca! ¡Te diré lo que puede ser! ¡Espera, Maya! ¡Por favor! ¿Quién es usted? ¡Soy un cangrejo! ¿Qué clase de insecto es usted? ¡Le veo por primera vez! ¡No soy ningún insecto y tampoco vivo aquí! ¡Vengo de muy lejos! ¡Ah! ¡Entonces es que ha venido aquí de vacaciones! ¡No! ¡He venido aquí en un barco! ¡Me agarré en la parte baja de Popa! ¡Quería ver cómo es la tierra firme! ¡Pero no me gusta! ¡Ah, Maya! ¡Quiere vivir una pequeña aventura! ¡Así es, hijita! ¡Igual que yo! ¡A mí también me gustan las aventuras! ¡Qué desilusión! ¡La vida dentro del agua es más interesante! ¿Y si siempre ha estado en el agua, cómo puede vivir en la tierra? ¡No lo puedo hacer siempre! ¡Pero hasta aquí he llegado bastante bien! ¡Siempre había algún lago, un canal, un charco! ¿Y no corre usted peligro sin agua? Verás, la vida dentro del agua tampoco carece de peligro. ¡No tengo mis tenazas! Bueno, adiós, chicos. Adiós. ¡Adiós, adiós! Si el señor cangrejo está en tierra firme, ¿quieres que nosotros nos vayamos al agua, Willy? No puedo. No nado muy bien. ¿El lago pequeño será suficiente para una aventura? ¡Está salada! Pero estoy segura que el mar es cien mil veces más grande que el lago. ¡Uy, tan grande y todo agua! Willy, eres un tipo vaguísimo. Ya que hemos llegado hasta el lago, míralo. ¡A mí no me gusta! ¡Maya, estás loca! ¡No, estoy en un barco! ¡Sube, Willy! ¡Haremos un viaje por el lago! ¡Siempre a tu disposición! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¿Dónde estamos? ¡Willy, Willy! ¡Despierta! ¡Levántate! ¿Has preparado el desayuno ya? ¡No es hora del desayuno! ¡Es hora de almorzar! ¿Ah, sí? ¿Y qué almorzaremos? Nada. Ya no se ve la tierra. No se ve agua. ¡Ay, maer! ¡Eres tan tonto como yo! ¿Podemos volver a la orilla volando? Espero que sepas en qué lado está la orilla, Maya. ¡Qué tonto eres! ¡Un lago tiene orillas en todos los lados! De todos modos, el proverbio dice que... ...primero pensar, luego volar. ¡Gracias! ¡Gracias!